Bienvenido Rommel, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y como te decía, estoy súper emocionado con esta entrevista, esta colaboración que hemos hecho para la revista Hola con Edi González, porque pocas veces tengo la oportunidad de estar con una estrella a quien admire bastante y sobre todo que admiro su trabajo. Oye, y además que es la primera vez que nos va a mostrar a su familia, ¿no? Sí, la primera vez que nos va a mostrar a su familia, pero te decía que yo soy un gran fan de Eva La Trailera y para mí realizar esta producción era como estar al lado de mi estrella favorita, porque todas las noches no me pierdo la novela, la estoy grabando constantemente y no era la típica entrevista con una celebridad, sino simplemente estaba yo en contacto con alguien a quien yo admiro y que me estaba entregando parte de su intimidad porque nos está presentando por primera vez en la revista Hola toda su familia. Wow, ahí que estamos viendo exactamente esa sesión. Estamos viendo exactamente cómo se grabó, cómo se hicieron las fotos y los diferentes cambios de ropa que se hicieron para la revista. Me impresionó muchísimo que la manera como ella cuida a su hija, de hecho empezamos muy temprano y ella hasta que ella no estaba completamente segura de que su hija se había levantado, la mandó a traer mucho después. Mira, qué maravilla. ¿Qué te parece si ahora presentamos ese package que nos traes, esa gran producción que hicieron para Hola. Me encantaría. Adelante, vamos a verlo. Un nuevo día fue testigo de una sesión de fotos con Edi González para la revista Hola México. La protagonista de Eva La Trailera le abrió a la prestigiosa publicación parte de su intimidad. Como en muy pocas ocasiones se le ha podido ver, Edi ha posado junto a su hija Constanza, de 11 años, y de su esposo, el reconocido economista Lorenzo Lazo, quien no paraba de tomar fotos y de recibir apapachos. Maquilladores, estilistas, y un reconocido... Y entre cambio y cambio, conversamos con Edi González. ...que pocas veces la hemos visto en unas fotografías. Pues es que no la presto, pero después ya con los paparazzis, ya no sabes qué hacer. No se respetan las leyes en México y no se protegen a los infantes. Entonces, bueno, bueno, de que ellos la fotografían como que anda, que la... Tomemos un bonito recuerdo, pues de una vez un bonito recuerdo aquí, de nuestra estancia en Miami, de esta linda novela, que es Eva La Trailera. Creo que va a ser un rompeaguas en nuestra vida de familia, ¿no? Es una dureza para la chiquita, un distancia y acercamiento bonito de pareja entre Lorenzo y yo. Entonces, yo sí quiero tener este recuerdo de esta vivencia tan importante para mí y para mi familia. Pero ella se ha sentido súper cómoda ante las cámaras. ¿Crees tú que seguirá a tus pasos? Ojalá que ella escoja lo que el corazón le mande. Oye, se ve que estuvo genial esta sesión de fotos. Y platícame, ¿cómo es ella? Ella es completamente, sobre todo, muy maternal. Me tocó verla pendiente de su hija. Y estaba completamente pendiente si ella comió, si se estaba divirtiendo. Fíjate que me gustó que al final del reportaje, de la sesión de fotos, yo le digo, bueno, ahora vamos a hacer la entrevista. Y ella me dice, perdón, pero ahora tenemos que recompensar a Constanza. Y le prometí que después de trabajar tanto, la iba a llevar al cine. La entrevista la podemos hacer, pero después que ella vea la película. Y yo, pues, aplaudiendo ese amor de madre. Y el señor Lorenzo Lazo es un gran frático de la fotografía. Y siempre, siempre muy caballeroso con ella. Es maravilloso. Siempre muy romántico. Y ella con él, de verdad que fue una experiencia maravillosa. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Estuvo genial. Y bueno, pues ya estaremos esperando la publicación. Y bueno, pues ya estáognito.